Música Muy buenas noches y bienvenidos a través de la pantalla del canal 5 de cable de edición Salto, canal 120 Full HD y también un saludo fraterno a quienes comparten este espacio a través de la pantalla de canal 8 de televisora Salto Grande y que comparten este espacio los días viernes a la hora 9 y 30 en diferido. Hoy vamos a estar hablando de lo sucedido el pasado domingo con lo planteado e impulsado precisamente por dos diputados del Partido Nacional y nos referimos al pasado pre-referéndum. Todas las cifras, los porcentajes y por qué Salto quizás fue uno de los departamentos que se destacó en cuanto a su votación alrededor de 20.000 personas en Salto querían habilitar la próxima instancia electoral que daría lugar a un sí o un no para derogar la ley integral para personas trans. Hoy también vamos a estar hablando con un hombre, tengo entendido, colorado de toda la vida, 16 años en Vamos Salto. Hoy se declaró, hoy, hace unos días, se declaró independiente. Las razones, el porqué del alejamiento del edil Alberto Villasboas, que seguramente ustedes ya lo conocen, un hombre que también hizo un intenso y arduo trabajo desde la Junta Departamental de Salto, hombre que supo ser confianza de Germán Coutinho también y que se había presentado en las pasadas internas por el Partido Colorado con una lista propia. ¿Por qué se alejó? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Se puede llamar independiente a alguien que sabemos que ya hizo un acuerdo con el sector de vallistas? Este y otros temas junto a Alberto Villasboas. Y sobre el final de este Hora 21 vamos a estar hablando con el Edil, el doctor Gabriel Duarte. ¿Qué sucedió con el acuerdo? Ese acuerdo que fue parte de un sublema con el Frente, con la gente. ¿Qué es lo que no se respetó? ¿Será Duarte candidato a la Diputación? ¿Por qué razón no lo llamaron para que se siga reuniendo en donde, como a los políticos les gusta llamar, se están tejiendo acuerdos y nuevas alianzas? Gracias. La entrevista del día de hoy, en vivo y en directo, que va a ser Janina Gracés, nuestra colega, es con una referente de la colectividad trans de Salto, nos referimos a Florencia Stoll. Pero más detalles después que le demos la bienvenida entonces a Janina, a quien le damos las buenas noches. Che, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Janina? Bien, más bien. Bien, ¿seguiste la instancia electoral del pasado domingo? No. No, porque seguía, en realidad, todos los medios estaban con eso. De todas maneras no se hizo un seguimiento paso a paso, ¿no? Claro, se hizo... Pero ibas al tanto de cómo se estaba realizando el acto eleccionario. Hoy vas a entrevistar a Florencia Stoll. ¿Por qué razón ella? Queremos ver el punto de vista que tienen de aquí en más el colectivo. Y bueno, ella es una de las referentes aquí en Salto. Alrededor de 20.000, ¿no? 20.000 personas aproximadamente. Sí, que si lo pasamos a porcentaje sería un 92%. No. No, 92% no votaron. 92% no votaron a nivel nacional. En Salto votó, si mal no recuerdo, un 19, puede ser. Un 19% del padrón electoral. Pero bueno, así comenzamos entonces en esta Hora 21. Hacemos rápido la pausa. Y enseguida estamos conversando con el Edil Alberto Villasboas. F.R. Real Estate International. Venta y alquileras de apartamentos con renta anual del 12% y una capitalización del 25%. Una trayectoria con 20 edificios inaugurados nos respaldan. Más de 40 años en el mercado. F.R. Real Estate International. Presentes en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Búscanos en redes sociales o en www.frrealstateweb.com. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGES. 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 Noche de la nostalgia en el mejor lugar. Con clásicos de los 70s, 80s y 90s. Exclusivamente con vinilos de la mano de DJ Néstor Racedo. A little bit of my heart in my life. Noche de la nostalgia. En Complejo Ayuiz será inolvidable. Nada más natural. Refrescos U. En sus tradicionales sabores, con pulpa natural de fruta. Naranja, pomelo, mandarina y ahora lima limón. Calma tu ser. Refrescos U. Date el gusto. RONOV, servicio de limpieza en general y finalización de obra. Maquinarias de última generación. Brindamos la mejor atención. Por contrataciones, llámenos al 098-752-458. RONOV, de Rosario Noble. RONOV, servicio de limpieza en general. ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay o el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande podés acceder a estos datos y muchos más. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Presenta este espacio, FR Real Estate International. Alberto Villasboas, edil del Partido Colorado. Independiente. 16 años en Vamos Salto, pero Colorado, de siempre. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. También felicitarte por toda esta nueva escenografía, porque era la primera vez que vengo a tu programa. Primera vez en este ciclo. Bueno, y un gusto, un gusto estar en tu programa, porque siempre me he sentido muy cómodo. Y un saludo a toda esa audiencia que tenés, que es numerosa. Bienvenido, bienvenido, Villasboas. Siempre hay un lugar en esta mesa para usted. Muchas gracias. Y más con este tipo de noticias. Independiente, independiente a partir de cuándo. ¿Cuándo fue que decidió esto? Bueno, lo que pasa es que cuando tú presentas una renuncia, en ese interin, que presenta la renuncia, que no tenés un horizonte, o no tenés qué es lo que vas a, cuál va a ser tu camino a tomar, lo primero que haces es declararte como el independiente. Y después viene todo, una charla previa, una negociación, y más en época electoral, indudablemente. Uno es político. Y bueno, y ahí se dieron. Y ya hoy, de acuerdo a compromiso, ya no soy más independiente. Bien, pero de eso hablamos en unos instantes. ¿Qué lo lleva a declararse independiente y a alejarse de vamos alto? Bueno, esa es la pregunta, digamos. Yo es la primera vez que tengo una lista propia, digamos, que la lleva adelante el Edil Alberto Villasboa, siempre trabajé para otras listas, ayudé en otras listas, pero eran listas de otros candidatos. Esta es la primera vez que salga una interna a probar, digamos, y a comprometer gente de mi entorno para que me ayudaran y fuéramos adelante. ¿A iniciativa de quién? ¿De Coutinho fue? Sí, Coutinho, él me dice que le gustaría, digo, porque él buscaba la apertura de más lista, como siempre fue, multilista, y bueno, que yo abrir una lista. Bueno, y así fue que abrí una lista y pedí. Ahora, la gente que me acompañó, la gente que firmó, la gente que estuvo conmigo trabajando en la lista, siempre pensó que la lista era a nivel departamental. Luego, hay un cambio a nivel que lo acepté, un cambio aceptado. ¿Propuesto por? Propuesto por Coutinho, indudablemente, que las listas que en un momento iban a ser departamentales pasaban a integrar el órgano nacional. Porque, a ver, para recordar un poco lo acordado, las listas que iban a ser departamentales, después iban a obtener convencionales... Pero nacionales. Exacto, pero que iban a responder a la cantidad de votos, evidente. La propuesta de Coutinho es, bueno, armar una lista en base a qué? ¿Cómo armar una lista en base a la lista? Las listas en las listas que eran departamentales, o sea, en esas 15 listas, eran al órgano nacional. La única que iba al órgano departamental era la 15, encabezada por Coutinho. Pero no era lo que nosotros sabíamos, o al menos yo, que le había transmitido a la gente que me estaba acompañando, que ellos iban a integrar una lista que era a nivel departamental. En su momento Pablo Perna también, ¿no? Bueno, Pablo Perna fue el único, fue el único, Pablo Perna, que decide salir, pero él ya tiene una situación, con una estructura diferente, sale con la 113. Entonces él no se encarrila dentro de la 15. O sea que se puede decir que Coutinho, a pesar de la apertura y de dar facilidades a estas multilistas, mostrándose democrático, después termina teniendo una decisión única, hegemónica y que todos deberían acatar. Indudablemente. Es eso. Y más allá de acatar, lo digo, soy consciente que cuando se puso a consideración, porque Coutinho nos llamó a todos y nos puso a consideración, y yo estuve de acuerdo. ¿Y por qué estuvo de acuerdo en ese momento? Porque en ese momento yo no tenía estructura como para hacer lo mismo que hizo Perna. Perna no estuvo de acuerdo y salió con otra lista. Yo en ese momento, ¿qué era lo que tenía que hacer? Habilitar otro número de lista y entonces hacer en el órgano departamental y nacional. Entonces ya prácticamente los tiempos no corría. Entonces esa fue una de las cosas que el reproche que sentí de parte de la gente que me acompañó a decir, no, yo te acompañaba en una lista creyendo que era en el órgano departamental. ¿Lo presionaron esa gente que lo acompañó? No, no me presionaron. ¿O se sintió enjuiciado desde algún momento? No gustó la acción, no gustó la acción y entonces yo creía que en nuevas instancias creo que era el momento, ya que yo tenía una lista, de decir, bueno, uno tiene que tomar otros caminos y esos caminos eran primeramente de la independiente y después ver qué otros caminos... De todas maneras, no digo de un alejamiento cierto, pero en otros momentos de su carrera política, de su caminar por la política, ya se había planteado también la posibilidad en algún momento del alejamiento suyo de Vamos Alto, cuando por ejemplo se le retiró el pase en comisión. Ahí en ese momento también estuvo en la opinión pública la posibilidad. Pero más allá estuvo en la opinión pública pero no en lo que decía Villarroba. No hacia la interna. O sea, asociaron mucho, me asociaron a mí a lo que había pasado con María. Eran dos cosas, María sí, ella tiene una primera instancia, ella se va de Vamos Alto, entonces a mí me asociaron, como tenía la misma problemática, vamos a decir que María, que a los dos no habían bajado el pase en comisión, entonces que como teníamos la misma problemática, los dos íbamos a tomar esa misma determinación. Yo en ese momento no entendí de tomar más allá que a uno se hace preguntas, la pregunta es por qué, porque si Cecilia en ese momento tuvo una diferencia con Germán a nivel político, por qué las consecuencias las pagábamos nosotros, que había, digamos, vamos a decir, un acuerdo político en el cual nos tenía que mantener en comisión. Bueno, lo primero que hace es bajarnos ese acuerdo, siendo que la banca que hoy está teniendo la diputada Cecilia Aguiluz es una banca de Vamos Alto por la cual trabajamos todos para que ya fuera diputado. Pero eso ya está, ya terminó y ya. Pero si lo trae a la mesa quiere decir que ya está, pero vale recordarlo. Pero vale recordarlo, claro que sí. Muchos lo recordaron en las redes de todas maneras cuando Aguiluz dijo que estaría dispuesta a trabajar ante la posibilidad, cuando surgió la idea del senador Bordaberri, poder luchar por el Senado. Bueno, pero esas son las cosas que pasan cuando se cambian las reglas de juego. Digo, acá pasó, es válido la explicación. A Bordaberri lo invitan a integrar un órgano colorado, o sea, a acompañar una lista, lo invitan, indudablemente. Ahora llega el momento que Bordaberri dice, bueno, yo abro una lista. Bueno, ahí es cuando los famosos que tal Luis Sanguinetti le bajaron el dedo, porque cambió la regla de juego. ¿Y usted qué cree con respecto a esa decisión? ¿Qué creo con respecto a esa decisión? No, yo creo que la decisión, si todos salimos a una interna a disputar, a gastar, vamos a decir así, a invertir horas de trabajo, dinero y todo lo demás, salimos en una interna, entonces es mucho más fácil. Después que ya está todo armado, bueno, ahora yo salgo a una lista y tengo que salir y recojo votos. De todas maneras, ¿le parece bien que estuvo la decisión? Me parece bien la decisión que se tomó, porque acá la invitación era para Pedro Bordaberri, o sea, Pedro Bordaberri tendría un lugar en la lista de vallista con Sanguinetti, o sea, acá cambiábamos el orden, o sea, sería Sanguinetti, tal vez Pedro Bordaberri y tercero Germán Coutinho. Ahora, ¿qué era lo que querían? Que Pedro Bordaberri saliera con su lista, con la 10, pero a su vez la lista 10 no iba a ser solo Pedro Bordaberri, iba a complementar otros diputados. ¿No lo favorecía a Coutinho si hubiese aceptado de todas maneras? Indudablemente, tal vez no lo favorecía a Coutinho, sí, porque ya un tercer lugar ya había que disputar a ver si sacaban tres senadores. ¿Cuál es la relación que tiene hoy usted con Coutinho? Pero muy bien, muy buena, porque acá la gente piensa... ¿Cómo usted renuncia a Bamos Alto? ¿Se reúne con Coutinho? Claro, me reúno con Coutinho, le presento una nota en la cual le dejo mi voluntad de renunciar a la... A Bamos Alto. De renunciar a Bamos Alto, te traje una copia, si la querés leer, cuál fue el tenor de lo que es la nota, en ese sentido, digo, y la relación con Coutinho, porque cuando uno deja algo... Bueno, pero acá son todos flores, en ningún momento le dicen, me fui porque en definitiva usted no cumplió con lo acordado. Bueno... Acá flores y perfume para Coutinho. Se la devuelvo. Esta es la nota. Pero esa es la nota. Es una nota políticamente correcta. Lo demás, claro, porque lo que pasa es que yo no acostumbro las cosas que de repente, las diferencias que pueda tener con relación a formas y a situación, se las digo a Coutinho, pero no las digo para la prensa. ¿Y Coutinho qué le dijo? ¿Se sorprendió? Yo creo que Coutinho ya estaba esperando, digo, porque yo ya le había manifestado en una oportunidad ya unos días antes, mediante un mensaje interno que le había dicho que venía con ganas de renunciar, pero no lo había hecho formalmente. Lo que llamó la atención es, porque una cosa es renunciar a un partido, como ha sucedido, gente que pasa de un sector a otro, de un sector de un partido a otro, una cosa es renunciar a un sector, porque renunciar a un sector no solo implica, no estoy de acuerdo con determinadas actitudes hacia la interna, sino también no estoy de acuerdo con el líder. Bueno, pero lo que pasa es que hay dos formas, Jorge. Una de las cosas, yo sí quería renunciar al partido, como tú decís, no podía presentarme a la interna, porque yo al presentarme a la interna, ya me presento por un partido. Yo hoy, por cinco años, hasta una próxima interna, no puedo figurar en ningún otro partido. Lo sucedió en la Junta Departamental, mucho se discutió públicamente también, Alberto Subí es reelecto, pero días antes hablaba mucho de la posibilidad de que usted llegara a la presidencia de la Junta con un apoyo implícito de su sector. No solo se habló, se dijo y me presenté. Llegado el momento, de acuerdo, esto se hace por voto, Subí, acordó con una lista la cual le brindaba a los ediles por qué él iba a trabajar con esa lista, cosa que me parece muy bien, porque los acuerdos se deben respetar y hacer. Indudablemente, al yo no tener la cantidad de ediles suficiente o votos suficientes, lo que hice fue bajarme la candidatura. ¿Y los acuerdos en base a qué se tejen a...? ¿Y los acuerdos? Digo, fíjate una cosa... ¿En base a promesas electorales, a puestos...? Los acuerdos son acuerdos, cada uno lo hace, porque acá, en la medida que había 15 listas de las cuales clasificaban, por decir, o quedaban las tres primeras, las otras 12 restantes tenían que encolumnarse, que eso lo dijo bien claro Coutinho y me parece bien, las otras 12 restantes tenían que encolumnarse con esas otras tres y quiénes ellos creían que tuvieran mejor química o que se sintieran más cómodos. Bueno, indudablemente eso ya es un acuerdo. ¿Se sintió presionado en algún momento por Vamos Alto o por Coutinho para tomar determinadas decisiones? No, no, no. Lo que hice, lo hice con gusto. Cuando en los momentos más difíciles del Partido Colorado, con los momentos más difíciles de Coutinho, sabés que estuve, que estuve principalmente acá en este canal y en todos lados, y lo hice con gusto porque yo creo que con relación a Coutinho y de lo que pasó en la administración de Coutinho, se hablaron muchísimas injusticias, muchísimas injusticias, y yo me sentía en el deber de lo que era como Edil salir a defender esas injusticias más allá de que la aceptaran o no, pero tenía... ¿Y hoy la seguiría defendiendo? ¿Cómo no? Porque también la gente se puede plantear, muchas veces escucho a María Marca Rossi, por ejemplo, hablar Maravilla de Coutinho, pero terminó alejándose también, es otra Edil que termina alejándose de su sector. Pero esas son cosas que suelen pasar en la política, porque yo pensé que tú me ibas a hacer una pregunta y ahora te doy una contestación de una pregunta. Yo no me podría ir nunca para Ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo no voto el Senado de Coutinho, yo entonces me tengo que quedar en ballista porque yo tengo que votar el Senado de Coutinho. Porque si bien yo de repente discrepo con situaciones de Coutinho y de vamos alto, yo no estoy peleado con Coutinho y quiero que él sea senador. Entonces digo, yo voy a trabajar para el Senado de Coutinho. Y esto demuestra, si estoy hoy en un grupo en el cual va a apoyar el Senado de Coutinho, yo también lo voy a votar al Senado de Coutinho. ¿Usted cree que alguien que actúa de una manera a nivel departamental puede actuar de otra a nivel nacional? Lo que quiero decir es, si Coutinho, por lo que estoy leyendo, no termina cumpliendo un acuerdo a nivel departamental, acuerdo que a usted no le gustó, y es más, fue quizás uno de los factores determinantes para que se alejara. A nivel nacional puede tener otro tipo de actitudes, entonces. Y lo que pasa es que uno a nivel nacional, digo, los que ha llegado Coutinho a nivel nacional, uno muchas veces no tiene devolución de lo que está pasando a nivel nacional. Tú sabes que este segundo lugar de Coutinho con relación a la unión de vallistas con Uruguay vallista, demoró cuánto, casi dos semanas, en qué era lo que iba a pasar, para luego sellar ese acuerdo en el cual, bueno, Uruguay vallista se unía a vallistas. ¿Le llamó la atención cuando supo de ese acuerdo? No, no me llamó la atención, porque yo creo que en política todo es viable. Todo es viable. ¿Sí, a esta altura? Todo es viable. A esta altura podemos decir que sí. Digo, pero todo es viable, dentro de los mismos partidos todo es viable, son acuerdos. Yo creo que los acuerdos se pueden hacer en la media, pero también respetar. Yo puedo hacer un acuerdo contigo, Jorge, y tenemos las pautas del acuerdo, o un preacuerdo, pero si yo mañana hago acuerdo con otro que, de repente, a mi entender, es mejor, la obligación que tengo es decirte, Jorge, muchas gracias por habernos juntado, ¿sabes una cosa? El preacuerdo que tengo contigo no me sirve, entonces arreglé. Estamos totalmente de acuerdo. Una cosa es acordar y respetar la palabra, otra cosa es acuerdo con usted y en el medio del camino rompo el acuerdo. Y te digo, o te vas o quedate. No, no, eso no. Usted decidió quedarse, hasta que después se terminó yendo. Exactamente. Yo me decidí, porque yo acepté las condiciones. Cuando Germán plantea las condiciones de que todas las listas departamentales iban a ser los candidatos, iban a ser al órgano nacional, yo lo acepté. Lo acepté, entonces seguí terminada, por eso pongo terminada la elección interna, el 30 de noviembre es donde tomo la determinación. Villavodas, muchos pensaban de que se podía unir a Perna, otros pensaban que usted se podía unir a María Marca Rossi y formar un frente independiente. Finalmente terminó acordando con Ballistas, termina acordando con Galeazzi en ser parte de este equipo a la diputación que lo lleva a Daniel Galeazzi encabezando. ¿Usted en qué lugar? ¿Vos sabés una cosa? Que eso lo vamos a decidir en estos días, porque justamente... ¿Pero está ahí cabeceando? No, digo, sí. Sí, en los primeros está. Hay una de las cosas que, digamos, lo primero es lo primero. Daniel tenía que arreglar, acordar los lugares, indudablemente, con gente ballista y una de ellas era María Márquez. Entonces digo... Está todo mal, parece, ¿no? Pero hasta ayer, digamos, se estaba hablando... Usted sale de una interna y se mete en otra, ¿eh? Bueno, hasta ayer el asunto. Entonces digo, eso hay que darle tiempo al tiempo. Yo no me puedo meter. Yo se lo dije a María antes de ayer cuando hablé. Digo que yo no le había llamado a María para decirle que me iba a integrar a Ballista o que estaba integrado a Ballista. Cuando ella me llama, le digo, yo esperaba que tú me llamaras, porque como hay una interna entre ustedes, yo no quiero, en ese sentido, meterme, vamos a decir así, digo, ahora que tú me llamás, bueno, te digo, sí, hablé con Daniel Galiassi y creo que voy a trabajar con él. En ese sentido digo, pero lo dio usted, lo dio usted y lo mío es aparte. Y le volaron los sesos a María. No, 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 ella yo creo que ya estaba decidida. Estaba decidida en que no iba a ser parte. Ella ya quería, de repente, tirarse con lista propia, vamos a decir así, con una lista independiente, pero esas son resoluciones que lo ha tomado de ella y su comité ejecutivo, vamos a decir así, y también anda en otras charlas. Y previo a las conversaciones con don Galiassi, alguien del grupo de Talvi, los representantes de Feris, ¿se acercaron a usted? No, no, no. Nunca tuvo contacto. Tuvimos, tuvimos, digo, te voy a contar, digo, porque salió en algunos medios de que yo estaba como pidiendo pista en Ciudadanos y que estaban esperando a contestarme y la verdad que fue una situación, digo, que muchos medios me llamaron. Yo lo llamo a Feris, pero por otra cosa no lo llamo por asunto político, por un tema de la Junta. Y Feris Justa está en un programa de radio. Y entonces me dice, salgo, o sea, estaba por entrar al programa de radio, salgo del programa de radio y te llamo. Y claro, en la radio habrá comentado, me está llamando Villasboa, ya cómo estaba eso, bueno, ya está pidiendo. Ya ya está hecho el acuerdo. No, no, entonces digo, conmigo Feris se ha portado muy bien, en todo sentido, siempre hemos hablado bien, pero digo, la idea mía, como te lo dije antes, yo no podía más allá votar en Ciudadanos porque yo tengo que votar en el Senado de Coutinho y no otro. Más allá de eso, ¿qué es lo que le une a Galiassi? Bueno, el asunto es que Galiassi es un colorado de toda la vida, ha trabajado, le gustó la política, se metió por necesidad, creo que tiene buenas ideas, en el caso yo lo he escuchado poco sobre su discurso, vamos a decir así, pero digo, es muy compatible con el mío porque él piensa que el motor que tiene que tener un país es la producción y él está en eso y conoce muy bien, y yo creo que eso es gran parte de lo que nosotros tenemos que trabajar y principalmente en el interior, porque acá hay dos visiones totalmente distintas, una es la capital y otra es el interior, y acá ya sabemos lo que pasa en el interior cuando hay demasiadas situaciones, qué es lo que pasa con Caputo, la situación de Caputo se va dando por año, hoy tenemos una solución, digamos que es media prendida con alfileres, que es hasta diciembre, qué es lo que va a pasar, entonces yo creo que nosotros tenemos que mirar un poco también por el hecho de lo que es el departamento. O sea que no hay aspectos programáticos, o hay algunas puntas delineadas. Indudablemente, él tiene sus ideas, uno tiene, porque después va complementando con lo otro, seguridad, salud, trabajo, todo lo demás que es lo que necesitamos en este entorno, pero también el lineamiento principal lo está dando por el que hoy vamos a trabajar, que es Ernesto Talvi, el economista Ernesto Talvi. Él, por ejemplo, en su medida, en su principal discurso, se basa en la educación y también va bajando, digamos, y que también él habla de que el motor de lo que tiene el Uruguay es la parte productiva. Y bueno, yo creo que por ahí vamos todos en lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los canales que se van a hacer para que se pueda navegar sobre eso? Y bueno, indudablemente que van a bajar desde Montevideo y nosotros acá lo iremos a tratar de trabajar y adaptarlo lo que puede ser la realidad de Salto. Se maneja la idea también de que Galeazzi pueda llegar a ser uno de los candidatos a la intendencia, ¿no? Mirando más allá. Si vos me preguntás así, yo creo que acá hay que habilitar varios candidatos. La prueba está de lo que pasó en la intendencia anterior. Digo, el Frente Amplio por habilitar tres candidatos, hoy por hoy, el intendente, votó mucho menos que en el caso de Germán Coutinho, porque yo sé que nos gusta que diga esto, de que obtuvo 37.000 votos, pero es una realidad. ¿A quién no le gustó? No, porque nos gusta, porque dice que siempre estamos con lo mismo. Fue el intendente más votado. ¿Y algo bueno hay que decir? Bueno, pero tiene varias cosas buenas, Coutinho. Dos veces senador, intendente, diputado. Vuelva o vamos alto. No, pero digo, no es el hecho de que porque diga lo que tiene y que se lo ganó y que nadie se lo regaló. Es que la gente no entiende ese discurso Villavoas, porque es un discurso, se lo digo con todo respeto, y aparte sé de su honestidad y usted sabe de mi aprecio. La gente no entiende cuando hay un discurso florido, un discurso de aceptación y se termina yendo de al lado el líder. Yo me planteo muchas preguntas en torno a eso. Hay algo que no llega a trasladar la pantalla. No es aceptar el discurso, yo no estoy aceptando el discurso, ni nada, estoy diciendo las condiciones que ha tenido Germán. Y lo que lo tuvo, que fue dos veces senador, intendente y diputado, lo fue. ¿Y qué es lo malo que tiene entonces? ¿Eh? ¿Qué es lo malo que tiene? Germán. Bueno, él maneja su agrupación a su buen saber y entender. Entonces, en la medida... Entre paréntesis, antojo. No, no, a su buen saber y entender. Tiene mucha experiencia política. Si hay algo que de repente a mí no me gusta o, digamos, no lo comparto y eso no tiene vuelta, yo lo que tengo que hacer es apartarme. Digo, porque indudablemente la agrupación es de Germán Coutinho. Vamos alto, es de Germán Coutinho. Tiene una historia, tiene 16 años. Entonces, yo no puedo cambiar una historia de 16 años, no puedo cambiar la trayectoria que tiene Germán por de repente algo que yo creo que a mí no me favorece o está mal. Y identificar una agrupación con una figura política me parece bien, pero que diga que una agrupación es de un político, yo pensé que había una democracia. Pensé que había una democracia interna, no de la agrupación era de todos, ya que hablamos del lenguaje florido. Pero todas las agrupaciones tienen un político y tienen un líder. Acá en la lista 1 el gran líder fue Malaquina, y acá vamos alto, el gran líder es Germán Coutinho, y en el Partido Colorado el gran líder en un determinado momento fue Sanguinetti. Yo creo que todas las agrupaciones tienen su gran líder y por eso la forman. Esta es una agrupación que la formó Germán con otros, la formó y bueno, indudablemente que es el líder. Con Cecilia Aguiluz también. Cecilia Aguiluz también. Que muchos hoy no la quieren nombrar, pero fue una de las fundadoras. Pero fue una de las fundadoras y otras más gente que relativamente están alejados, tal vez no participan en política, que también fundaron. Yo creo que es eso. Se dio a conocer en las últimas horas una encuesta de Ágora, consultores, cuyo director es el politólogo Ernesto Nieto, en donde le da una baja votación mirando octubre, por lo menos una intención de votos baja en el momento del Partido Colorado. Bueno, tiene 6 candidatos, indudablemente. Digo, estamos hablando de que nosotros si tenemos un promedio de votación y tomamos en la elección anterior, no nos olvidemos que en la elección anterior el Partido Colorado tuvo 20.000 votos. Hoy, en la medida de esa, con 20.000 votos, dividió 6 listas. Yo creo que da un número muy bajo a cada una de las listas. Más en el caso de la diputación, que no se acumula, porque no tiene sublema. Lo único que tiene sublema son senadores y lo que va a la Corte Electoral. Yo creo que eso es una de las cosas que se ve la baja votación. Y después, cuando tú haces una paramétrica, indudablemente los blancos, que han estado muy abajo en anteriores elecciones, hoy yo creo que han repuntado los blancos, tanto en el caso de la calle Pou como Sartori, y eso también ha cambiado un poco la panorámica de lo que son las calles Pou. Él criticó, hizo su proyección y dio a conocer su parecer sobre las pasadas elecciones del Partido Colorado, de las internas, y habló de la pérdida de votos. Bueno, pero yo creo que el Intendente Lima, sin faltar del respeto, yo creo que él se debe preocupar más de las cosas que han sucedido en el Frente Amplio y no en el Partido Colorado. Las cosas del Partido Colorado las solucionamos nosotros en el Partido Colorado, porque nosotros no salimos a solucionar los problemas que tiene el Frente Amplio. Digo, entonces, a mí no me pareció de buen tino que el Intendente, el propiamente Intendente, porque si fuera de repente una figura política, no Intendente, y bueno, podemos aceptar o no, pero que el Intendente salga a hablar de la magra votación, como dijo en ese sentido, lo que había disminuido, vamos alto, no me parece de buen tino. La última y cerramos. Si en mayo hay más de dos candidatos, o hay dos candidatos dentro del Partido Colorado, uno es Germán Coutinho, que ya tiene los votos necesarios, y el otro es Daniel Galiassi, ¿a quién vota? Y lo que pasa es que se puede votar perfecto a Daniel Galiassi y después se acumulan con Germán Coutinho. Bueno, pero usted, ¿a quién votaría? Y si yo estoy con Daniel Galiassi, voy a votar a Daniel Galiassi. Gracias por su tiempo, Villafogas. Gracias a ti. Estamos a las órdenes. Gracias a ti. Hasta otro encuentro. Bueno, hacemos una pausa y recibimos a Florencia Estol entonces. Nada más natural. Refrescos U, en sus tradicionales sabores, con pulpa natural de fruta, naranja, pomelo, mandarina y ahora lima limón. ¡Calma tu ser! Refrescos U, date el gusto. IFR Real Estate International, venta y alquileras de apartamentos, con renta anual del 12% y una capitalización del 25%. Una trayectoria con 20 edificios inaugurados nos respaldan. Más de 40 años en el mercado. IFR Real Estate International. Presentes en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Búscanos en redes sociales o en www.frrealestateweb.com RONOV, servicio de limpieza en general y finalización de obra. Maquinarias de última generación. Brindamos la mejor atención. Por contrataciones, llámenos al 098-752-458. RONOV, de Rosario Noble. La nueva app de Salto Grande te permite configurar alarmas para ser notificado una vez que el río alcance la altura que indicaste. Este sistema te permitirá prever acciones con el tiempo que necesitas. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. 24 de agosto. En Complejo Ayui. En Complejo Ayui. Noche de la nostalgia en el mejor lugar. Con clásicos de los 70's. 80's y 90's. Exclusivamente con vinilos de la mano de DJ Néstor Racedo. Noche de la nostalgia en Complejo Ayui. Será inolvidable. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. 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 Bueno, la verdad que impactante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y eso se ve reflejado en el 92% que no participó? Sí, obvio, claro que sí. A mí me parece que la gente que realmente apostó por la ley, porque salga la ley, porque esté, para que no se derogue, me parece que sabe nuestras luchas, nuestro transitar como mujeres, como sujetos de derecho que somos, realmente esta lucha que realmente se viene llevando hace mucho tiempo. Otras compañeras que realmente están en la militancia, a full, trabajando por y para la ley, ¿no? Y si vemos, digamos, del otro lado, ¿no? Conocida la cantidad de personas que sí apoyaron la iniciativa. ¿Ustedes por qué creen que fue? A mí me parece que fue mucha falta de conciencia, mucha falta de información, me parece que faltó humanidad, concientización. Respeto las opiniones de todo el mundo, de las personas que apoyaron y la gente que no apoyó. Tendrán sus motivos, mucha gente tenía una mala información de lo que era la ley, mucha gente se estaba informando sobre la hora, mucha gente pensaba que votando apoyaba al colectivo y a la ley, ¿verdad? Entonces me parece muy importante esto que se dio de que no llegó ni al 10% de la votación, ¿verdad? Entonces habla mucho y habla muy bien de los uruguayos, habla muy bien de la población, de la gente que apostó y que sigue apostando, que esto va a abrir puertas a que las personas trans podamos seguir transitando por un camino sin prejuicio y sin discriminación alguna, ¿no? Y a partir de ahora, ya que decías que a partir de ahora, porque fue un clic la ley, primero que se aprobara y después que no saliera lo que sería este pre-referéndum. ¿Cómo sigue de aquí en más? Bueno, ahora la lucha va a seguir, cuando se abran los puestos de trabajo que es lo principal y lo mejor de inclusión laboral en el sistema, bueno, se sabe que el 1% de los llamados son para personas trans, que sirva también para una genuina inserción laboral en la educación, que podamos, las personas trans, estudiar y terminar el estudio sin ningún tipo de discriminación en el ámbito de la salud, que son los tres ítems que más importantes habla de esta ley, ¿verdad? La inclusión laboral, la inclusión en la educación y la inclusión en la salud, que podamos seguir luchando, militando, pero con una ley que realmente va a amparar y proteger al colectivo trans, así como también amparar a toda la población. ¿Usted cree que esta ley trae privilegios o derechos? ¿Y cuáles serían las diferencias? Yo creo que esta ley no trae privilegios, sí trae derechos a una población tan vapuleada, tan vulnerable, tan sensible como es el colectivo trans, ¿verdad? Entonces, una lucha que hace mucho tiempo se viene llevando a cabo y no solamente compañeras que realmente hoy no están, las que están y las que vendrán, las posibles generaciones que puedan venir, que puedan caminar, transitar sin discriminación alguna, ¿no? De todo lo que las personas trans hemos pasado y las personas aún mayor que yo y muchas compañeras que realmente pasaron por mucha discriminación, que las nuevas generaciones de las personas trans puedan seguir sin discriminación alguna y amparándose en la ley, que realmente nos va a ayudar mucho. Y ya hablando en cuanto a porcentajes, en cuanto a lo que fue el pre-referéndum del domingo, Salto fue uno de los departamentos con mayor índice de votación donde hubo un 19%, seguido de Artigas, que fue el tercero y el más votado en Rivera. ¿Producto de qué se debe esto? Bueno, es como te decía, a mí me parece que acá no quiero hablar de la hipocresía ni quiero hablar de la sociedad. A mí me parece que en Salto, habiendo colectivos e instituciones, habiendo personas que realmente constantemente están hablando de lo que es la discriminación y la parte de la identidad de género, me parece que está faltando en Salto la gente que se sensibilice mucho más aún en esta temática. Porque realmente en Salto venimos haciendo una lucha muy importante, me uno a eso porque soy una de las personas trans más visibles en Salto que están a lucha, y me parece que es como un retroceso lo que viví en Salto, sabiendo que muchísima gente fue la que votó, muchísima gente fue la que apoyó para derogar la ley. Realmente me parece que es la falta de conciencia, más sensibilidad, seguir informando de nuestros derechos, de la ley, seguir apostando y que la gente pueda saber y que se informe sobre lo que va a ser la ley a un futuro y lo que se pretende con esta ley. No se pretende que seamos privilegiadas y no se pretende que las personas trans podamos acceder a muchos campos, sino solamente en el tema de lo laboral, en el tema de la salud, en la educación, en todos los temas y los ítems que habla la ley, que sean derechos realmente que podamos tener conquistados. Esta es una conquista de una lucha que se viene luchándose muchísimos años, muchísimo tiempo y que recién ahora se está dando. ¿Y ese cambio, a qué pensás que se debe? Me parece que es un cambio a nivel cultural, a nivel de la sociedad que de a poco se va analizando compañeras, los colectivos, las instituciones que apoyan y que respaldan a la población trans, entonces la unión hacia la fuerza, entonces los colectivos que nos unamos, que estamos trabajando en la temática, en la población trans, las instituciones que nos abren las puertas para luego poder incrementar todos estos temas en la educación, llevar a cabo también en los liceos, en las escuelas, en la lucha cotidiana del día a día de toda la población trans. Y si hablamos, como decíamos recién, Rivera, Salto y Artigas estuvieron, digamos, dentro de los que más votaron para poder delogar la ley. También se da de que en estos tres departamentos es donde está más fuerte el colectivo, donde hay más lucha. Entonces, ¿por qué se da esa contraposición? A mí me parece que en Salto somos muchas chicas trans que realmente se va a venir reflotando nuevamente dentro de poco. Del último censo, ¿cuántos se sabe que hay? Somos en Salto, somos 85 mujeres trans. Algunas que están aquí en Salto, otras que se fueron por diferentes motivos a vivir a otros lugares. Me parece que acá en Salto lo que hace falta un poco como te decía, es la sensibilidad. Sensibilizarse en las personas trans y seguir la lucha, pero seguir apostando por esa gente que realmente necesita tener información de lo que es la ley y las personas trans. Que lo podríamos también comparar, por ejemplo, con el Montevideo, que capaz que esa discriminación en Montevideo no se ve tanto reflejada como más al norte si comparamos en los resultados a nivel general. Yo creo que en el interior siempre va a haber discriminación. En Salto realmente es una sociedad que apostaba que no iba a haber tanta gente ir a votar. pero, bueno, creo que, como te digo, me parece que acá en Salto somos una población trans grande para lo que es Salto y seguimos en la lucha, ¿no? Reflotar los colectivos, reflotar la militancia, reflotar la lucha, reflotar las organizaciones y las instituciones que están apoyando y están contemplando nuestros derechos, que realmente se vienen siendo malociados desde mucho tiempo, ¿verdad? Pero que, bueno, que en la lucha cotidiana y esto es así, la lucha que realmente nos ponemos, el pecho de las balas, las personas trans, es realmente muy importante para que las personas puedan vernos como sujetos de derecho, como mujeres, como humanas, como personas que realmente venimos siendo muy discriminadas mucho tiempo. Hay gente que a veces no se imagina lo tan discriminada que pudimos ser en la escuela, en el liceo, en la salud. Que también es una edad en la del liceo muy complicada. Muy complicada. Entonces, imagínate tú que cuando yo hacía el liceo fui muy discriminada que tuve que abandonar. Más de lo mismo, espero que con esto se puedan abrir cabezas, mentalidades, reflexionar, pensar, debatir, pero siempre debatir desde el respeto, desde la tolerancia, del respeto al ser humano y apoyar y bueno, con posturas diferentes obviamente. Claro, pero siempre que priorice el respeto. El respeto. Recién decías sobre la militancia. Sí, obviamente vas a seguir militando, pero tal vez más desde adentro del colectivo. Yo estuve como un poco media retirada, observando desde afuera, empiezo nuevamente desde el primero de septiembre de este año a nuevamente lo que es la militancia, los colectivos. Me gustaría mucho poder reflotar en salto lo que fue en su tiempo el movimiento trans en aquel 2013, siempre con el apoyo que tuvimos de Mides, de la jefa técnica, que hoy en día es la directora, Marcela Zambucci y todo el equipo del Mides que realmente nos abrían las puertas de las instituciones para poder juntarnos. Me gustaría mucho poder a partir de este año empezar nuevamente a reflotar. He hablado con algunas compañeras, he planteado la situación, esperemos que se dé, que se siga logrando ese apoyo y poder empezar nuevamente la militancia y lo que es esta carrera de la lucha. Cambiando totalmente de ámbito pero siempre hablando sobre la ley. Estamos en una época electoral. Pocos políticos se expresaron públicamente por esta iniciativa pero muchos no votaron la ley en el Parlamento. ¿Crees que sucedió porque justamente estamos en una época electoral? Me parece que es porque realmente estamos en una época electoral. También, como te digo, hay mucha intolerancia realmente me parece que esto... Como que fue un conjunto de cosas. Un conjunto de cosas que realmente hay gente que no sigue apostando por las personas trans. Como que cerraron puertas, se dieron a un costado, muchos capaz que realmente tienen su postura pero realmente quiero apostar de que por un país realmente que siga apoyando a la población. trans como demostró estoy realmente sorprendida de la gente para bien. Realmente fue impresionante la cantidad de gente que no fue a votar y que apoyó esta causa. Y al día de hoy se reunieron con grupos políticos o algunos de los representantes que mostró interés en reunirse con ustedes para seguir apoyando. aquí en Salto recién el lunes empezaron a escribirme a contactarme para ver qué sigue. El antes y el después de la ley. Qué sigue ahora. Cuáles son los avances. Y recién estamos esto está como pan caliente recién saliendo ¿no? Entonces vamos a ir organizando una reunión realmente me gustaría que sí que la gente que estuvo llamando y apoyando esto de la causa realmente se ponga la camiseta también en la lucha y que podamos lograr los objetivos que tenemos. Me reuniré ahora los primeros días de septiembre cuando realmente se recomience se replantee la militancia en Salto al cual llevo el frente y bueno y apostar por las personas las instituciones las organizaciones de la sociedad civil que van a apoyar estoy segura al colectivo. Para ir terminando el diputado de la filiola anunció enseguida del referéndum que se encontrará que encontrará otros caminos para impulsar la derogación parlamentaria. ¿Qué opinás con esto? Un pensamiento de una persona muy cerrada que no quiere asumir no sé si hablar de la derrota y del triunfo sino de que de valorar los derechos apostar por las personas trans y el colectivo que realmente sé que estará con con algún no sé si cargo de conciencia pero que no apoyó y no apostó me parece muy importante que una persona que realmente súper súper cerrada sigue sigue pensando en lo que puede ser perjudicial en la malicia de lo que puede pasar con el colectivo trans entonces me parece que esto ya está ya es como ponerle un punto final como seguir en la misma entonces realmente no me sorprende ustedes seguirán trabajando entonces se seguirá trabajando se seguirá luchando se seguirá militando y en salto pondré el pecho de las balas como hace mucho tiempo que vengo haciéndolo y realmente quiero agradecer a toda la gente que realmente apoyó se puso la camiseta sin miedo sin prejuicios por y para los derechos de toda la colectividad y la población trans que me parece dejar un mensaje bien claro a la sociedad no son privilegios son simplemente derechos que tenemos como todo ser humano y que venimos luchándola hace muchísimo tiempo bueno muchísimas gracias Flor por la entrevista y por el tiempo y bueno nosotros nos vamos ahora a una breve pausa y enseguida vuelve Jorge la naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay la certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental 24 de agosto en complejo Ayuil en complejo Ayuil noche de la nostalgia en el mejor lugar con clásicos de los 70 80 y 90 exclusivamente con vinilos de la mano de DJ Néstor Racedo noche de la nostalgia en complejo Ayuil y será inolvidable ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay o el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande podés acceder a estos datos y muchos más útil fácil y gratuita nueva app de Salto Grande tecnología de información pública y transparente disponible para sistemas Android e iOS Nada más natural Refrescos U en sus tradicionales sabores con pulpa natural de fruta naranja pomelo mandarina y ahora lima limón calma tu ser Refrescos U date el gusto y ahora y ahora nos vemos en el próximo RONOV 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 Servicio de limpieza en general y finalización de obra. Maquinarias de última generación. Brindamos la mejor atención. Por contrataciones, llámenos al 098-752-458. RONOV De Rosario Noble FR Real Estate International Venta y alquileras de apartamentos Con renta anual del 12% Y una capitalización del 25%. Una trayectoria con 20 edificios inaugurados Nos respaldan. Más de 40 años en el mercado. FR Real Estate International Presentes en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Búscanos en redes sociales o en www.frrealestateweb.com Buenas noches, doctor Gabriel Duarte, Edil de Frente Amplio, Alianza Progresista. Gracias y bienvenido. Un gusto, un gusto estar acá como siempre. Pasaron las internas y cuando todos creían que iban a estar más tranquilos, parece que fue todo lo contrario. No, diría que normal, son cosas de la actividad política, pero bueno, lo importante es tratar de que el Frente Amplio en su conjunto, me parece que después de las elecciones internas, recompuso una fórmula presidencial equilibrada, que empezó a trabajar y bueno, creo que ahora hay que nuclear la militancia, unificar el discurso y salir definitivamente. A hablar con la gente, que es lo importante. Ya se lo habrán preguntado seguramente de otros colegas de otros medios, pero ¿conforme o más o menos o reflexivo con el resultado de las internas? No, me parece que el resultado de las internas es un resultado sobre el que tenemos que actuar autocríticamente, ¿verdad? Creo que el Frente debió haber votado mejor, pero bueno, también es cierto que el Frente Amplista no es muy afín a participar en una instancia. Este tipo interna, una contienda interna, donde además Daniel Martínez tenía una opción, una tendencia marcada para ganar. Creo, sin embargo, que se hizo un esfuerzo importante y ahora lo que realmente importa es dar la pelea para octubre. Se están tejiendo todos los acuerdos y las alianzas para octubre mirando los senados. ¿Ustedes ya en esa etapa ya la decidieron? Bueno, sí, el Frente Liber Sereñi va a tener una expresión electoral en salto, eso está definido. Vamos a votar una lista a la Cámara de Senadores que va a encabezar Danilo Astori y Lirian Kechichian, que me parece que representa de alguna manera un espacio político que la izquierda no debe perder, un espacio político que es el cambio responsable, la consolidación de los logros realizados. Y bueno, Danilo y Lirian que representan además la experiencia en el gobierno. Era lo que le iba a decir, quizás no tanto el recambio generacional sino la experiencia también. La experiencia, seguro. Es decir, la experiencia en el Parlamento. Nosotros entendemos que el recambio generacional lo encabeza Daniel Martínez desde lo que va a ser la Presidencia. Entonces, me parece que es importante. El Frente va a tener un cambio generacional en la actividad ejecutiva y va a reservar la experiencia para el Parlamento, donde va a haber que tejer acuerdos. Y bueno, el EMPP va a tener la presencia de Mujica, el Frente Liber Sereñi la presencia de Astori, el Partido Socialista la presencia de Olesque. Es decir, hay toda una estrategia de poner a la experiencia en el Parlamento, por lo menos en el Senado, para poder así, digamos, tejer los acuerdos que va a necesitar el próximo gobierno para llevar adelante su plan. En Salto también se venían hablando de acuerdos, de alianzas, desde antes de las internas. Y justamente antes de las internas, varios grupos se reunieron, creo que eran 10 al final. Sí. Eran 10. Para formar el sublema con el Frente con la gente. Y de ahí surgieron acuerdos que se hicieron públicos, Duarte. Exacto. En donde había una proyección y un apoyo a cuatro figuras. Usted, la figura de la contadora Soledad Marazano, la doctora Mónica Cabrera y... Alejandro Novoa. Y Alejandro Novoa. Sí. Existía el compromiso de que de ahí saldría posiblemente el futuro candidato alternativo a Lima. ¿Se cumplió lo pactado, lo acordado en esas reuniones o qué es lo que está pasando? Bueno, este... Hay muchos dimes, diretes, lo he escuchado en algún momento también. Bueno, es cierto que ese sublema asumió el compromiso público que dentro de esos cuatro compañeros hubiera uno que fuera precandidato para competir la intendencia como alternativa a Lima. La verdad es que, digamos, algunos grupos que se comprometieron a tener ciertos apoyos, lo hicieron antes de las internas, pasada la elección, cambiaron de posición. ¿A qué grupos se refiere? No, no me quiero referir... ¿El MPP, por ejemplo, se sabía públicamente que había dado su apoyo a su figura en particular? Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, después cambió de posición, después de las elecciones de internet, bueno, eso debería preguntárselo a ellos. ¿Que no le cerraron los números? Bueno, no sé. ¿Qué pasó? Nosotros nos hacemos responsables por nuestra conducta política, el MPP se hará responsable por la conducta política. Pero nunca le explicó, bueno, nosotros rompimos el acuerdo. No, sí, la verdad es que me explicaron, pero me parece que esas cuestiones no es de nuestro interés darlas públicas. Insisto que son ellos los que tienen que explicar por qué cambiaron de posición y no yo, porque en definitiva el afectado soy yo. Los que manejaron mi nombre fueron ellos. Entonces son ellos los que tienen que explicar y hacerse cargo de ese cambio de posición. Yo, nosotros en la 738 fuimos a un acuerdo antes que lo hicimos público y lo que pretendimos después de las elecciones internas es que el acuerdo se cumpliera. Y bueno, algunos grupos entendieron que la realidad política era otra y en función de esa realidad política cambiaron de posición y bueno, lamentablemente no se pudo seguir adelante con definir una candidatura. Nosotros igualmente entendemos que... Por lo menos la suya. Bueno, por lo menos la mía. Porque tengo entendido que han habido reuniones de algunos de los grupos en donde tampoco fueron invitados ustedes a participar. Ni la 2121, ni Asamblea de Uruguay, ni nosotros. ¿Eso quiere decir que el sublema sigue vigente? ¿Sigue vigente para quién sería? Bueno, para nosotros sigue vigente naturalmente, porque es más, creo que nosotros nos debemos una instancia de reconstrucción del sublema. Bueno, el problema es que creo que ahora llegó el momento de pensar en el Frente Amplio, llegó el momento de pensar en todo el escenario político y no reducir la visión a una cuestión más sectorial. Y eso nos lleva a que tomemos definiciones. Por eso el Frente Libre Serení dice, bueno, está todo muy bien. Bueno, lamentablemente esto en principio no fue posible cumplir los propósitos que nos habíamos dado, pero bueno, hay que mirar para adelante, hay que superar esta etapa rápidamente y nos tenemos que concentrar en las elecciones de octubre porque nos habíamos hecho un compromiso, el compromiso del acuerdo con el Frente con la gente era un compromiso para mayo, para las elecciones departamentales concretamente. Eso no fue posible. Eso que le decía que no había un acuerdo previo, bueno, determinados grupos van a apoyar, por ejemplo, el hecho de que Manuel Amuti vaya nuevamente por la banca del Parlamento. No, no, eso no se planteó, eso se planteó después, ¿verdad? Se planteó después y bueno, en las condiciones que se planteó no era posible aceptarlo. Pero, es decir, los cuatro nombres, el nombre de Alejandro Novoa, yo le llamo a la Sano, de Mónica Cabrera y el mío, no eran nombres para la Diputación, eran nombres para la Intendencia, ¿verdad? Que es eso lo que se termina rompiendo. Es eso lo que, no digo que se termine rompiendo, diga que no se termina concretando, en todo caso, en el plazo que nos habíamos puesto, ¿no? Yo creo que... También la gente se puede preguntar, ¿no, Duarte? ¿Para qué plantear algo desde lo público si después... Exactamente. Yo creo que este tipo de conductas no contribuye a darle a la política la seriedad que esta actividad lo requiere, ¿no? En momentos, además, donde la gente hay una tendencia al discremiento de la política, ¿verdad? También, también... Me parece que no es una buena imagen que estamos... Y mirando desde el punto de vista periodístico, llamaba mucho la atención la conformación de este su lema, de frente con la gente, los grupos que participaban de él, que se mostraban como una alternativa distinta y diferente a la del actual intendente, el doctor Andrés Lima, proponiendo seguramente hacia adelante una nueva propuesta. En principio llamó la atención, ahora vuelve a llamar, que el grupo termina desacordando sobre los acuerdos ya dados a comenzar. Eso llama bastante la atención. Sí, la verdad que sí. Que habla mucho de la interna también. Sí, sí, la interna se complejizó. Que llama la atención de grupos que tienen un discurso que apunta mucho a la unión. Sí, sí. Ya sabemos que también dicen, bueno, hay muchas diferencias, pero después terminamos acordando. Pero un discurso hacia afuera de unión. Y las actitudes muestran otra cosa. Muestran otra cosa. Nosotros, siguiendo un legado de Sereñi, decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Otros no lo hacen entonces. Bueno, nosotros nos hacemos cargo de nuestras cosas. El hecho de que usted y su sector responda entonces al Senado anteriormente mencionado, va a exigir que tengan un candidato a la diputación. Bueno, vamos a tener un candidato o una candidata a la diputación. Ah, ¿no es usted? No, está definido. Yo pensé que era usted. Pensé que lo tenía que presentar como candidato. No, no, no. Pero sí, vamos a hacer, la verdad que hacer el esfuerzo para, de alguna manera, para concretar eso. Bien, ¿y junto a quiénes? ¿Junto a qué otros grupos se hace el esfuerzo? Bueno, este... ¿Quiénes están aliados? Hoy, en principio, tenemos un... Porque hay un acuerdo nacional entre la 2121 y la 738, entre la Alianza Progresista y la Asamblea Uruguay. Hay un acuerdo nacional que también se reproduce acá en Salto. Entonces, diría yo que la base está, como le decían a Francia, la base está y trataremos de, no solo de sumar algún otro sector con el que estamos conversando, sino también algunos otros compañeros independientes, compañeros que vienen de la cultura, del deporte, profesionales, universitarios. Es decir, tratar de tener una propuesta que, de alguna forma, represente a la sociedad. No solo al sector político, sino al conjunto de la sociedad. No podemos confirmar que usted sea el candidato, entonces. No, no podemos confirmar. Ajá. ¿Y sigue mirando mayo? No, yo... Yo sí, no... ¿O roto el acuerdo o, bueno, las expectativas ya cambian? Para nosotros lo importante es que el acuerdo pueda en algún momento encaminarse, ¿no? Y podrá ser nuestro nombre o no, pero la verdad que lo importante es que el acuerdo se encamine, ¿verdad? Si para ello es necesario dar un paso al costado, lo vamos a evaluar naturalmente. Pero lo importante es que el acuerdo se encamine y lo importante es que los sectores que no vamos a votar a la reelección de Lima, podamos encontrar una única expresión. De todas maneras, acordar con grupos que ya han desacordado debe ser una decisión difícil. Sí, 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 es muy difícil, es muy difícil. Se da bastante en política por eso últimamente. Sí, lamentablemente sí, lamentablemente sí. Bueno, pero hay que superarlo y hay que tratar de comunicarle a las personas que se van incorporando, a la política, a los jóvenes, que también vean de estas actitudes para no reproducirlas en el futuro, ¿verdad? Porque la política tiene que ser una actividad leal, honesta, sincera, franca, ¿no? No debe prestarse para estas cosas. ¿Qué quiere decir? ¿De que queda demostrado con este tipo de cosas que no hay ni honestidad ni idea? Y bueno, sí, la verdad que no. En algunas manifestaciones que hemos visto no hay eso. ¿Está dolido, movilizado, enojado? No, no, estamos movilizados porque lo que nos preocupa, lo primero que nos convoca es la necesidad que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno, ¿verdad? Yo creo que el país, el Uruguay, está pasando por un momento clave, crucial, ¿verdad? En esto se va, está desarrollando su infraestructura, vamos a tener nuevamente el ferrocarril central, vamos a tener la mayor inversión extranjera y privada de nuestra historia, hay una proyección de crecimiento, entonces el desafío que tenemos como Frente Amplio es que todo eso que se va a encaminar, ¿verdad? No quede en manos de gobiernos conservadores, ¿no? Porque nosotros entendemos que si ese crecimiento que el Uruguay va a empezar a tener queda en manos de los blancos y los colorados, va a ser un crecimiento que se va a concentrar en unos pocos. Y la única forma de que ese crecimiento que va a venir de Uruguay se distribuya entre todos es con un cuarto gobierno de Frente Amplio. Entonces, eso es lo que nos tiene que movilizar. Por un lado, a todos los frentistas, ir por el cuarto gobierno, por sobre las diferencias. Exactamente, ese tiene que ser el mensaje. Bien, tienen un arduo trabajo entonces por delante. Sí, por supuesto. Entre estos días y la próxima semana hay que definir temas candidaturales, ¿no? Sí, es el fin de semana. Corren contra el tiempo. Sí, 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 por supuesto. Por un lado, la calle Pou planteando una chica del Estado, una reducción, 900 millones de ahorros. Por otro lado, un programa impulsado por Talvi, basado prácticamente en una reforma educativa en donde aparece la figura de su vicepresidente como el hombre que el nuevo José Pedro Varela, algo así lo definió. Bueno, sí, se autoproclamó Varela, ¿no? Sí, brava. ¿Qué visión tienen ustedes desde el Frente Amplio? Yo creo que el problema que tiene... Porque ustedes dicen seguir profundizando los cambios. Y ellos lo que dicen es, hay que cambiarlos. Claro, exactamente. Porque el único propósito que tienen ellos, el principal objetivo de la oposición es sacar el Frente Amplio. Y el principal objetivo nuestro está apuntado en que esa nueva inversión, esa nueva infraestructura se transforme en mejores empleos, en más oportunidades, en lograr mayores mercados, en colocar la producción. Entonces, tenemos objetivos distintos. De todas maneras, me imagino que les sigue interesando reducir los índices malos de educación. Por supuesto. De reducir los índices de inseguridad. Y también, Jorge, nos motiva seguir creciendo los índices buenos que tenemos, porque la matrícula de estudiantes universitarios se multiplicó por 5, ¿no? Entonces, también hay problemas en la educación media. Tenemos que mejorar los índices de la educación media, pero también tenemos que seguir promoviendo los que están bien, porque en la educación es mentira que está todo mal, ¿verdad? Entonces, los que dicen que la educación está todo mal tendrían que ir a la regional norte para ver si el desarrollo que ha tenido en los últimos años nos lleva a tener esa conclusión. Entonces, a mí me parece que claramente tenemos un desafío. La oposición, el único propósito que tiene es sacar al frente amplio del gobierno. Pero además tienen enormes dificultades para poder congeniar entre sí, porque lo que debería explicar la calle es cómo va a ser para conducir un gobierno donde va a tener que ponerse de acuerdo con Narrañaga, con Manini, con Novik, con Mieres. Es decir, si él ni siquiera puede conducir su propio partido, va a tener enormes dificultades. ¿A qué se refiere con conducir su propio partido? Y bueno, que tiene problemas, se han denunciado, se han hecho denuncias entre los dirigentes del Partido Nacional, en la Corte, en la Justicia, en todos lados. Entonces, ese problema, si no pueden ser armoniosos ahora, mucho menos van a ser en el gobierno. De todas maneras, el discurso de la calle es más sereno que el detalle del momento de hablar de condición. También es cierto que en el último gobierno del Partido Colorado, en el último gobierno del Partido Colorado, en plena crisis, el Partido Nacional se levantó y se fue del gobierno. Lo dejó a Jorge Valle solo en lo peor de la crisis. En junio del 2001, ¿verdad? Entonces, también eso llama la atención, porque ¿y qué van a hacer? Lo mismo. El primer problema que tengan se van a ir y van a dejar al gobierno. Entonces, yo creo que la oposición no da garantías, ¿verdad? No da garantías de estabilidad, no da garantías de poder conducir adelante la función de gobierno, porque no se han puesto de acuerdo en cosas esenciales. ¿Y cuál es la herramienta que muestra el Frente Amplio para dar garantías? Y la herramienta que muestra el Frente Amplio es que nosotros tenemos diferencias, ¿verdad? Nosotros no negamos las diferencias, pero también es cierto que al momento de sintetizar en una expresión de gobierno, tenemos un programa único de gobierno, que al momento de buscar las mayorías las encontramos, a pesar de que tenemos muchas discusiones, las encontramos y que hemos dado en estos últimos 15 años estabilidad al gobierno. Hoy, si tú miras el informe de Moody's, de la consultora esa que ratifica el grado de inversor del Uruguay, uno de los fundamentos que da para ratificar el grado de inversor del Uruguay, que es una condición... Que según tal vez está en riesgo. Bueno, sí, lo mismo dijo cuando el gobierno de Jorge Valle. Entonces, la consultora dice que califica la estabilidad política del Uruguay. Y una de las cosas que califica también es que el gobierno reconoce que tiene algunas debilidades fiscales, como el déficit fiscal, y que el gobierno reconoce que tiene que buscar herramientas para revertirlos. Es decir, la conducta política del gobierno, de alguna manera, es lo que permite tener estos estándares de inversión que captan personas que vienen a invertir en el Uruguay. ¿Sigue siendo necesario el discurso de tener memoria para volver a votar al Frente Amplio y mirar hacia atrás, digo, por lo proyectado o por lo hecho? ¿O la gente ya está medio cansada también de que nos lleven al pasado para traernos al presente? No, en realidad siempre es importante tener memoria, naturalmente. Es importante tener memoria por todo lo malo que hicieron los partidos de oposición. Es importante tener memoria para recordarles en qué estado nos dejaron el Uruguay. Y es importante tener memoria también para demostrar todo lo que hizo el Frente Amplio en estos años de gobierno. Todo lo que mejoró el salario, todo lo que mejoró el salario de los policías, los salarios de los maestros, todo lo que mejoró la situación productiva. Es decir, me parece que para todo eso es importante tener memoria. Tenemos, se dio a conocer por parte de una empresa consultora de Salto, cuyo director es Ernesto Nieto, la intención de votos de los salteños mirando octubre. Pero según Nieto dice que es importante mirar los resultados primero de octubre del 2014 para hacer una comparación. Si es posible, ¿tenemos una placa? Ahí tenemos una placa. En octubre del 2014 el Frente Amplio obtuvo el 49,80. El Partido Nacional el 21,60. El Partido Colorado el 22,80. El Partido Independiente 2,20. Asamblea Popular el 0,50. El Partido de los Trabajadores 0,10. El Pericero en blanco o nulo 2,80. ¿Qué es lo que dicen los salteños? Y estos fueron los últimos datos que es la próxima placa de intención de voto, agosto de 2019. El Frente Amplio obtendría el 35%, voy a dar los tres mayores. El Frente Amplio el 35%, el Partido Nacional el 32% y el Partido Colorado el 18%. Pero también se hizo una proyección en lo que tiene que ver en cuanto al Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, en cuanto a las candidaturas. Álvaro Lima, que ya sabemos que será el candidato por los sectores que apoyan al Intendente Lima, tendría un 39%. Usted figura en la encuesta de Nieto, con el 8%. Manuela Mutti, quien ya es diputada, iría por su nueva diputación, un 22%. No sabe, no contesta, un 16%. Es alto el índice, ¿no? Catalina Correa con un 9% y Rafael Di Donato con un 6%. No aparecen otros posibles candidatos hasta el momento. El Partido Nacional, Carlos Alvisu, encabeza con el 41%. Rodrigo Goñi con el 17%, María Eugenia de Mirón el 6%. Pablo Bonet el 12%, Lucía Minuti el 6%, otros blancos el 3%, no sabe, no contesta, el 15%. Y finalmente el Partido Colorado está encabezado por Pablo Perla con el 18%. María Márquez, Rossi con el 11%, Miguel Félix el 22%, Paco Esteves el 15%, Rodolfo Berneda con el 10%, Daniel Galiazzi el 8%, otros colorados el 6%. Seguramente esto puede cambiar, ¿no? Una vez conocidas las definiciones. Seguramente que sí. ¿Qué le pareció en esos números? Está bien, me llama la atención que, por ejemplo, que Soledad Marazano no aparezca como una opción cuando claramente es una compañera que ha estado... Se habla de que puede ir, ¿no? Sí, sí, por eso me llama la atención que no aparezca en esa nómina. Creo que lo está bien, que es un buen arranque, pero me parece que es una encuesta que determina que la elección no está cerrada. ¿Ha hecho una buena diputación Manuela Muti y Catalina Correa? Sí, sí, yo creo que sí, naturalmente, han hecho un buen trabajo las compañeras, cada una con su estilo, pero creo que han hecho un buen trabajo. En todo caso entiendo que una de las cuestiones que faltó fue tener una mayor coordinación con el intendente, pero en todo caso me parece que es una responsabilidad más atribuible al intendente que a las compañeras diputadas. Yo creo que el intendente debió coordinar más con las diputadas, más teniendo la... Bueno, con Catalina Correa después de todo lo que sucedió. Sí, bueno, me parece que no. Yo creo que en la experiencia anterior, yo creo que Ramón Fontisiella y Alba Coco, siendo un intendente y otra diputada, tenían un nivel de coordinación, un nivel de articulación política mucho mayor, porque en definitiva el intendente y las diputadas tienen que complementarse, ¿no? Y a veces parecía que como que competían. Mucha complementación de Ramón Fontisiella en su momento con la diputada, pero casi nula con la mesa. No, 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 me parece que bueno. En la mesa en su momento la reclamó bastante, ¿no? Pero sí, es una tensión, yo en ese momento no estaba en salto, pero es una tensión típica que pasa siempre. Pero hablando me parece que tiene que haber una articulación mayor entre el compañero que está a cargo de la intendencia y quienes son legisladores. La última, ya sé que no está decidido, pero ¿le gustaría ir por la diputación? Bueno, no es lo que nosotros teníamos planteado, insisto, teníamos otra expectativa que era generada por grupos que públicamente nos habían apoyado. En la medida que esas cuestiones se frustraron, la verdad que no nos... Es importante el desafío, así de dar la pelota con la presión. ¿Entonces el acuerdo era de palabra o hay firma? ¿Hay rúbrica? No, no, yo los acuerdos políticos los hago dando la mano y los cumplo. Yo no necesito firmar nada, por lo tanto no requiero del otro que firme nada. Para un próximo de repente la firma, firme y contrafirme. No cambia nada, no cambia nada porque... También se puede romper. Y sí, naturalmente, naturalmente. Gracias por su tiempo. No, no, gracias a ti, gracias a ti. Estamos en las órdenes. El reencuentro el próximo jueves a partir de la hora 21 a través de la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto y Canal 8 de Televisión Salto Grande. Que pasen bien, buen fin de semana. Independiente.